¡Suscríbete al canal! 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 Dos Pokémon Un Ranger Tiene Spindar Oh, Spindar En fin Gohan usa Garra Dragón A ver si lo tratas de un golpe Ah, ya está, perfecto Spindar Eso es Va a sacar a Kiklion No le tengo paciencia Vamos a cambiar aquí a Infernape Y a ver Que lo derrote con una Bocajarro ¿Qué tanto? Ahí está Kiklion Ok, vamos a ver Usemos a Bocajarro Vamos Muy bien, listo Toma ya Ok Ganamos experiencia Y listo Oh no, mis Bocajarro Pokémon En fin Bueno Derrotamos a este tipo Por acá Hay más objetos Usemos corte aquí Por acá encontramos proteína Por acá abajo Tiene pinta de que hay algún objeto escondido Vamos a ver Si es así Por este lado Acá no hay nada Sí, una Zeta grande Bueno, listo Conseguimos una Zeta grande Ah, por acá hay más fallas Rápidamente cortemos esto Ok, bueno Vamos a conseguir las bollos estas Rápidamente Bueno, listo chicos Ya está Ahora Llegamos a la zona descanso Muy bien Por fin Vamos rápidamente Haciendo el Pokémon Para recuperar Sobre todo A mi Mi Gohan Es el que está peor Está mal Y sigue siendo el más chiquito Por cierto Pero bueno Ya está Más fuerte Ok Perfecto Ya estamos Ajá Vamos a Visitar un ratito Esta zona Les cuento que por acá Hay un sitio En el que aún no podemos ir Este A ver ¿Qué dice esto? Sindicato de las cintas Solo miembros Sí, ok Si intento entrar Veamos Me dice Lo siento Este es un establecimiento exclusivo Solo para gente selecta Aquí solo puede entrar La flor y la nata Si deseas entrar Te sugiero que consigas Muchas citas Ok Bueno Si entramos Aquí hay un tipo Que hace masajes Si recuerdo bien Y aumentan bastante La amistad Ok Ah, por acá hay más vallas Se las voy a agarrar rápidamente Bueno, listo chicos Esta vez planté cositas Porque casi nunca Planto nada A ver Podemos usar surf por aquí Pero solamente hay un arbolito Y bueno Encontramos acá Una pepita rápidamente No sé si por acá habrá otro objeto Escondido Veamos Dios Atravesado Amiguito Ah, bueno Conseguimos otra pepita Ok Perfecto Usamos otro repelente Por si acaso Así que por aquí no Hay hierba Pero Vamos a volver A la ruta anterior Acá Eso es ¿Qué me dice esto? Por cierto Zona de descanso Relax Ok Ajá Quedo pendiente esta batalla Vamos a tener una batalla doble ¿Por qué no? Bienvenida A este show Pokémon Compatimos Veamos tu nivel Bueno Vamos a luchar Contra estos tipos Veamos Entrenador guay Félix Y entrenador guay No vi el nombre Eh Eh Gaute Muy bien Gohan y Mika Bueno Cuidado Aquí Mighty y Ana Intimida Pero Ok Veamos Cuidado con dos clubs Ajá Usemos Garra dragón Contra el dos clubs Y tú Mika Puedes usar Brillo mágico Contra Bueno Contra todos Veamos Ok Derrotamos al Mati Ana Excelente El dos clubs Debería morir ahora Pues espero Ahí está Mika Nivel 70 Eso es Garra dragón Muy bien Lo derrotamos Eso es Y va a sacar A Kirlia Y el otro A Salamans Ok Cuidado con Kirlia Cuando Salamans También está Peligroso A ver Tú Gohan Será que derrotamos Primero al Salamans Creo que es lo mejor Ataca al Salamans Y tú Vuelve a usar Brillo mágico Veamos Que tanto Ok Casi los derrota A todos Garra dragón Lo derrota Si o si Al Salamans Solamente queda Kirlia Veamos Ok Chester Nivel 72 Que éxito Bueno Listo Vamos a Usar Terremoto Oh no Terremoto No Bueno Pero es que Gohan no lo puede derrotar Usemos Que se yo Danza espada No voy a hacer nada Tú eres El Que va a derrotar A este Kirlia Vamos Bola Sombra Muy bien Ya está Toma ya Eso es Hicimos ahí Un golpe crítico Bueno Kirlia Ahora sí Infernite Nivel 77 Bien Listo ¿Te ha gustado el show? Fabuloso ¿Verdad? Menudo amor Por los Pokémon Bueno Para que veas Ok Listo Derrotamos a estos tipos Ahora Vamos a seguir Por esta ruta En donde Si Hay más entrenadores A ver Que son así Susto Ah ya El bicho este Que me perseguía Supongo Bueno Acaso un Pokémon Tipo agua Debería cambiar Pero Como es el más pequeño Quiero que gane experiencia Así que Nada Abrimos con Gohan Ganador Choim Ok Bueno Gohan ¿Qué hacemos? ¿Será que Terremoto lo derrota? Eso espero A ver Terremoto Ahí está Lo derrotamos De un golpe Perfecto Eso es Listo Me sobran músculos Ahora lo que es fuerza Y fui por eso A veces pasa Ok Ahora sí Ah Por acá hay más Entrenadores Aquí hay una Soy una sirena A la deriva Entre las zonas Pero también una chica A la que le gusta divertirse Con Pokémon Bueno Vamos a luchar contra Este niño también Que tiene dos Pokémon Nadadora Odi Saja Sin Ok Gohan Bueno Veamos Tiene interés Por el rival Algo así dijo Terremoto Y lo derrotemos Y lo derrotemos Y un golpe Con un crítico Pobrecito El sim Bueno Listo Gohan Nivel 68 Qué éxito Ajá Va a sacar a Digwon Que es más fuerte Poder sacar a Boma Snow A Chester también Vamos a sacar a Driflim Ok Hay que tener cuidado Porque También es tipo hielo Y eso es un premio Pero no importa Driflim Tenías tiempo sin salir Qué bello Mi clopito Shiny Ok Ajá Driflim Usa rayo A ver qué tanto le quites A Quiet Ok Es bueno No uso un ataque tipo hielo Rayo Uy Casi lo derrotes Super eficaz Toma ya Driflim Vuelve a usar rayo Qué tanto Vamos Rayo otra vez Muy bien Listo Super eficaz Toma ya El Digwon Cae Bueno Driflim Nivel 73 Y derrotamos A la nadadora Esta La derrota me hace llorar Oh Qué mal Bueno Vamos a ver Por aquí Esta niña También pelea ¿Verdad? ¿A dónde vas? Por eso digo Hasta aquí Mucha gente Viene a combatir Contra nosotros Pero no sé muy bien Por qué Para ganar experiencia Puede ser Que vienen batallas duras También Nadadora Hilaria Oh Luptis Ah Luptis Ok Gohan Ajá Terremoto Que tanto Debería matarlo Hasta el nivel 50 Muy bien Luptis Cae A ver Qué otro Pokémon Tiene Oh Lapras Bueno Lapras Ya está peligroso Este pollino También Inferno Con A Bocajarro Debería derrotarlo De un golpe Estoy contento Con eso Vamos Inferno Y ve tú Ajá Bueno Ya está Lapras Ajá Usemos A Bocajarro Veamos que tanto Sí Lo derroté De un golpe Perfecto Es que Mi Inferno Está demasiado fuerte Bueno Listo Lo derrotamos Y ya está Vale Hemos perdido Pues sí F Ok Bueno Continuamos Otra batalla Me gusta ver a la gente A lomos de Pokémon Luchemos Bueno Y aquí Nadador Kenis Desafía Sin otra vez Está repetido Ya Bueno Veamos Gohan Vamos a cambiar El movimiento Esta vez Usa Garra Dragón A ver si lo derrotas De un golpe Está en nivel 51 Pero sí No es muy fuerte Vamos No es que lo derrotas Ahí está Perfecto Tendrá la evolución Tiwon Ah no Tiene Starmie Starmie es tipo psíquico También Así que Driflim Tú eres la mejor opción Vamos a pedir Driflim Eso es Ok Veamos Acá Starmie Ajá Usemos Bola Sombra Veamos que tanto le quitas Bola Sombra Ok Lo derrotamos Toma ya Perfecto Listo Asombroso Tu fuerza espasmosa Je Bueno Para que veas Ok Bueno Ya está En fin chicos Eso sería todo por ahora Y en el próximo capítulo Vamos a continuar Nuestro camino por aquí Y ya veremos Qué hacemos después Por ahora Lo dejaré hasta aquí Gracias por haber llegado Hasta acá Y antes de despedirme Quiero darles las gracias A mis patrocinadores De corazón Muchísimas gracias Por apoyar el canal Y recuerda que Si quieres ser patrocinador Del canal Y salir como tal Al final de todos mis videos Así como otras Recompensas exclusivas Puedes apoyarme en Patreon Dejar el link En la descripción Por otra parte Si quieres apoyar el canal De manera totalmente gratuita En la descripción De este video Dejaré un link En el cual Al darle click Podrás apoyar el canal Cada video Tiene su propio link Y me ayudaría mucho Que hicieran click En cada video que ve Cabe destacar Que con un solo click Por video Es más que suficiente Así que Muchísimas gracias Si apoyas el canal De esta manera Si te gustó Este video Dale a like Suscríbete Y comenta Y si no te gustó Entonces te invito A que comentes De qué manera Puedo mejorar De cualquier forma Muchas gracias Por verme Y si maná Que se lo haremos La próxima vez Por ahora Me despido Adiós Y si no te gustó